Música ¿Qué onda más carboneros? ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a preparar una receta bien deliciosa, muy económica, muy sabrosa Dice que más o menos, mira pa No, pero ya todavía ni empezamos y ya no está Como les comentaba es una receta fácil Rápida, económica y sabrosa Nos vamos a entender muy bien Esta receta va a ser un chicharrón de flechita ¿Por qué se mete conmigo? Chicharrón No, 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 chicharrón El chicharrón de res En esta ocasión vamos a utilizar una costilla simple ¿De verdad, ma? Yo soy huelito fresa Y los vamos a hacer estos chicharrones en manteca de puerco y con leña Pues una leña especial que conseguimos de ébano Que ahorita la van a ver Y quédense porque va a quedar, miren, espectacular, van a ver ¿Qué opinas tú, papá, sobre este delicioso platillo regional? No, pues ese sí va a salir muy bueno Porque es el chicharrón, haz de cuenta que es un corte barato Pero exquisito Entonces lo vas a freír bien frito, bien frito, bien chicharrón Sin ofender a los presentes Con leña Con leña Con mandío frito Con mantecas En una cama de guacamole En el molcajete En el molcajete Todo regional No, no, no ¿Así de fácil? Sí Acompáñenos para que vean los ingredientes Vamos a los ingredientes Ahora sí viene el otro chicharrón Let's go ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, estos son los ingredientes Esta se llama costilla cargada La conseguimos acá en la carnicería de Monterrey Y es un corte que tiene su grasita Tiene huesito Tiene bastantita carne como puedes ver Este corte es económico De los más económicos que puedes encontrar Pero es sumamente sabroso Como les comentamos ahorita Vamos a utilizar manteca de puerco Esta es, aquí tenemos alrededor de Es un kilo 300 gramos Pero todo esto depende del tamaño de tu cacerola Que vayas a utilizar Y eso es para los chicharrones Para acompañarlo vamos a hacer un guacamole Que vamos a utilizar 3 aguacates Vamos a utilizar la mitad de un diente de ajo Ahorita me voy a traer el molcajete Porque también lo vamos a utilizar Y vamos a ponerle unos chiles de estos Este me lo vendieron como chile de monte Pero dice mi papá que chile japonés ¿Verdad? Pero tiene un sabor muy rico Ustedes pueden utilizar chile piquín Sí, de chile japonés ¿De chile japonés? ¿Tú crees? Bueno amigos, si ustedes saben Qué tipo de chile es este Comenten La verdad tiene un sabor muy rico Para hacer la salsa El quintín No te muerden Quintín Y amigos, para hacer la salsa Tenemos aquí tomate verde Tomatillo Son 10 piezas 10 piezas Chile serrano Son 4 chiles serranos Y así quieren que pique más Pues le echan la cantidad al gusto Bastantito cilantro Este ya está lavado y desinfectado amigos Muy bien Y déjame voy adentro Capitán Costilla Para traerme la leña de ébano Para que le vean nuestros amigos Y vamos a poner la leña Ahorita de una vez Porque corremos el riesgo De que vaya a llover Capitán Costilla Esperemos que no nos llueva Porque aquí donde estamos No está techado Entonces vamos a confiar En que todo va a salir bien Para que pueda salir este video A la luz Miren amigos Ahí se supone que está El cerro de la silla No se ve Estamos en Monterrey Yo creo que puede ser que lleva Puede que no Porque también mirad Ahí está libre Entonces estamos un 50-50 ¿Verdad? Así es ¿Qué tenemos aquí? Mi tío tibón De un molcajete Pero no estoy seguro si lo es Si lo es Capitán ¡Ah! ¡Es un marrano! Es un molcajete de marrano Mira Bueno amigos Este es nuestro molcajete Ya fui por él Adentro Y vamos a enseñarles Acá donde vamos a grabar La verdad es que Ustedes saben que nos gusta Hacer las cosas sencillas Y con los instrumentos Y con los instrumentos que tengamos Entonces vamos a poner aquí en la tierra Carbón Y vamos a prender esta leña Les quiero mencionar que esta leña Es de ébano ¿Cómo reconocer esta leña? Pues por el color Si se fijan Tienen como un color chocolate Y color madera normal Tradicional Eso es lo que le hace Que se diferencie de las demás Tú puedes utilizar cualquier leña Que a ti te guste Esta huele muy rico Te la recomiendo Pero también huele muy rico El mezquite El huizache Etcétera Hoy vamos a calar Con esta Realmente la leña Le da unos sabores Muy buenos A la comida ¿Verdad Capitán Costilla? Si Bueno Vamos a empezar a prender El carbón Capitán Costilla Vamos a prender el carbón Amigos Lo va a prender acá Mi hermano el Capitán Costilla Lo que hacemos amigos Aquí Que nuestro papá Nos lo enseñó Es que para no batallar Para prender la leña Ponemos un poco de carbón Y encima colocamos la leña Ya que está prendido De esta manera es más fácil Se lo recomendamos Así Ahorita en unos cuantos minutos más Vamos a poner los troncos de leña De ébano ¿Verdad Capitán? ¿Qué te parece ese? No El ébano es muy Tiene un olor muy característico Lo que es el ébano El huizache El mezquite Este No olvides Es un Un olor muy Muy bonito Mientras tanto Comenzamos a hacer nuestra salsa Empezamos a cocer los tomatillos Y los chiles Me vamos a poner Es un dientote Ya No tienen una idea amigos De como huele Esto Vamos a hacer esto Y vamos a echar la manteca Aquí Para que empiece a chillar el leño Como dice mi hermano El Capitán Costilla ¿Alguien quiere un bollo De nuez? Bueno amigos Este corte es muy rico A nosotros nos gusta mucho Porque tiene carne Tiene huesito Tiene grasita Ese es de los cortes Más baratos Pero muy ricos Y estos pedazos Pues nada más Los voy a cortar así ¿Estás echando sal o no? Fíjate que no Porque Amigos Si su carne es natural Pónganle sal Lo pueden sazonar Con sal y pimienta En este caso Nuestra carne Creo que ya trae Unos tratamientos Ahí para suavizar Y eso hace que ya tenga sal Entonces no le voy a hacer nada Lo vamos a poner a freír Así al natural Con la mantequita de puerco Vas a ver esto Capitán Ya huele El Capitán Costilla Anda bien serio Porque trae mucha hambre Ah si Tiene un poco de hambre Pero estoy bien Miren los pedazos Este va a quedar Un chicharrón Pero especial Así De uno en uno Y es todo Ahorita los ponemos a freír Listo amigos Ya está bien caliente La manteca Como pueden ver Ahí está espumoso Eso significa Que ya está bien caliente Con mucho cuidado Así calmados Vamos a ir introduciendo Poco a poco Wow amigos El olor que está desprendiendo La manteca Wow Esos si son chicharrones Oigan amigos En más carboneros El Capitán Costilla No puede seguir grabando Porque alguien usurpó Su máscara Alguien le quitó Su máscara Y no se lo voy a dar Para que no sale No se lo voy a dar Para que no sale ¿Qué opinas tú Capitán Costilla? Ah no Bueno amigos Vamos a hacer el guacamole Vamos a ponerle La mitad del diente de ajo Que les dije Aquí está así Vamos a agregarle Unos cuantos chiles De estos Vamos a quitarle Las colas nada más Esto nada más Es un ligero toque Para que tenga saborcito Picante Así lo machucan Muy bien Esto recuerden Que nada más es sabor Porque Vamos a tener Una salsa picante Que está haciendo Nuestro papá Allá adentro Vamos a abrir El aguacate En más carboneros Nuestros chicharrones Duraron Durar un friéndose En la manteca De puerco Durante alrededor De 5 minutos Aproximadamente Chécalos Chécalos Cuando ya se vea La textura Y el color Así cafecito Significa que ya está Vamos a aprovechar Que está esta manteca De puerco Bien caliente Para hacer unas tostaditas De maíz Bien ricas Y ahora si En más carboneros Ha llegado El gran momento Del video En donde Vamos a preparar El molcajete Con el guacamolito Pico de gallo Y los chicharroncitos De res Ay papá Y listo amigos En más carboneros Por fin Ya terminamos Nuestros chicharrones De res Con su cama De guacamole Un piquito De gallo Ya estoy listo Para probar este Vamos a probarlo A meterle el diente A meterle el dientaje Con competencia El chicharroncito Este a ver Aquí tenemos Tostaditas Que hicimos Y tortilla suave ¿Tú qué quieres? Yo tostada Porque tengo todavía Muy buen diente Le eché corega Pero Yo le voy a dar Tortilla Yo también tortillito A probar No yo tostadita Tenemos unos chiles piquines Aquí también amigos Que esperemos que Vayan a saber muy bien Adelante Tu primero Gracias chiquitos Gracias Gracias a Dios Por esta comida Por este alimento Dios quiere y nos sigue Bendiciendo Para seguir Cocinando Y seguir sirviéndole A todos ustedes Muchas gracias Te agradezco mucho De tu corazón Muchas gracias Fíjense amigos Que es bien importante Bendecir la comida Porque cuando bendices Los alimentos Y los ingieres Tu cuerpo es bendecido También Eso es bien importante Aunque la gente no crea Realmente Es bien importante eso Estos sagrados alimentos Que Dios nos da Mira Yo quiero tostadita Por esto Tú Capitán Costilla Mira No pues agarraste Lo mero bueno Mira el guacamolito Con el pico de gacho De gacho Y este chicharroncito Andale A ver Vamos a ver Que tal Ah falta salsita Echale salsuqui Echale Miren amigos Ay hueso Ay hueso A ver Oye para este chicharrón Sabe espectacular ¿No? ¿Qué opinas tú? Muy bueno Esto es un arte El prepararte un taquito Con Oye quiero que Con guacamolito A lo mejor Está mejor que Bueno lo asado No se le quita Lo fabuloso ¿Verdad? Pero que bien Está esto ¿Verdad? Saben Dejando Genial Yo me quedo asombrado Digo Aprovecho raza Huesito Muy bueno Esto es un manjar Muy bueno mira Capitán Costilla Le gusta mucho Y es costilla ¿Qué? Costilla simple De lo más barato Que hay Me encanta El guacamole Con el toquecito De ajo ¿Verdad? Sabe bien rico De que El carrito sabe Oh está picante Poquito ¿Se picó? Ajá A mí no me picó Que raro Dice que me pica Ah si yo dije Que me iba a echar uno Vamos a ver Aquí está Es el toquecito Ajá ¿Qué onda pa? ¿Bueno o no? Muy bueno Prepárenlos ahí en su casa Con sus seres queridos Realmente les van a gustar mucho Yo estoy 100% seguro La tostadita sabe muy bien Con la mantequita de puerco Si les gustó este video Por favor compártelo Nos ayuda mucho Denle like Comenten ¿Qué receta les gustaría que hiciéramos? Para hacerla próximamente Si Dios quiere Bueno amigos En Más Carboneros Nos vemos en un próximo video En un próximo capítulo De este su canal favorito de cocina En Más Carbon Nos vemos Adiós Un abrazo a todos Es la hora de los saludos En Más Carboneros Amigos Un saludo a Alicia Soria Que se nos olvidó Mandarle saludos en el video pasado Te mandamos un saludo a Alicia Soria De Ciudad Juárez Chihuahua Saludos Te mandamos Te llamas igual que mi mamá Y que mi hermana Igual que mi abuela Y ella se pone Alice Un abrazo Alicia Un gran abrazo A Enrique Mendoza Y Minerva Vásquez Saludos Enrique Minerva Otra vez Mira Y Minerva Mi tía Minerva Y mi hermana También se llama Minerva Estás jugando No no Si es verdad Y un saludo A su mamá Que se llama Hilda Reyes Belmares Hilda Un abrazo Un abrazo Un saludo A José Antonio Venegas Que es De Hueso Colorado Un fan de Más Carboneros Saludos Saludos José Antonio Venegas Un saludo a Tadeo Trejo Tadeo Saludos Tadeo Un abrazo Tadeo Y un gran saludo A todos nuestros suscriptores Que siempre nos ven Siempre nos mandan mensajes A Dobita Zavaje A Carlos Ruiz Ramos A Carlos Quiroz Al vecino Nuestro vecino Carlos Quiroz Lo estimo mucho A Zoe A César Alias el Blue Demon El Blue Demon Un abrazo a todos ustedes Sin ustedes Este canal no podría seguir adelante Muchas gracias por apoyar Nuestro más respeto Y admiración para ustedes Nos vemos amigos Un abrazo Bye